El jefe de la Policía Nacional, Mayor General Nelson Peguero Paredes, participó esta semana en la octava cumbre de la Comunidad de Policías de América, Ameripol, ocasión que aprovechó para intercambiar impresiones relacionadas con la lucha que libran los países de la región en contra del crimen transnacional. Durante su estadía en la Ciudad de México, sede de la referida cumbre, Peguero Paredes se reunió con el general Rodolfo Palominio, director de la Policía Nacional de Colombia, Jan Trecicle, comisionada de la Policía de Haití, y Granera Zacasa, directora general de la Policía de Nicaragua, entre otros representativos policiales. En el recién finalizado cónclave policial, participaron 17 jefes y directores generales o comisionados de cuerpos policiales de la región. En el marco de las sesiones de trabajo, el jefe policial dominicano recibió una medalla de condecoración por su destacada labor internacional policial. Cabe destacar que Ameripol es un cuerpo integrado de las policías de la región y cada año se reúnen en diferentes países a fin de tratar temas de interés común y buscar soluciones en materia de seguridad ciudadana.